No se puede siempre estar así Con eso de que vuelves o te vas Una oportunidad me debes dar Seguro que será mejor para los dos Y si te vuelves a ir Deja la puerta abierta Es seguro que alguien la verá Y si eso vuelve a pasar Ya te lo voy diciendo Solo yo no me voy a quedar Hace mucho tiempo que los dos Ser felices fue nuestra ilusión ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosa sucedió? Todo parece ir peor Juntos compartimos tanto amor Que hoy es imposible estar así Te pido por favor Piénsalo mejor Dénos una oportunidad Y si decides volver Verás que nada ha cambiado Todo permanece en su lugar Y si no entiendes por qué Habrá llegado el momento De aprender a amar Te comprenderás Te pido por favor Piénsalo mejor Dénos una oportunidad Dénos una oportunidad Hace mucho tiempo que los dos Ser felices Ser felices fue nuestra ilusión ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosa sucedió? Todo parece ir peor Y si te vuelves a ir Deja la puerta abierta Es seguro que alguien la verá Y si eso vuelve a pasar Ya te lo voy diciendo Solo yo no me voy a quedar Y si decides volver Verás que nada ha cambiado Todo permanece en su lugar